4-9 con la palabra Dilo Nosotros trabajamos, el pequeño productor trabaja, es como el animal de ordejo, doble propósito Nosotros todos los años sembramos y de ahí ¿Me entiendes? Lo que producimos de ahí, de lo que nos queda en azúcar, el maíz es la producción de leche en el animal Está comenzando con el esquema de estar sembrando pastos ¿Para qué? Para así luchar la cequilla y poder mantener el animal A las preocupaciones de los productores agrícolas y pecuarios se les suma cumplir con los decretos presidenciales en base al pago de los sueldos y salarios ante una creciente inflación y escasez de agroinsumo que amenaza a la producción Todo está demasiado elevado, tiene un tambor de melaza cuesta lo que no costaba el año pasado hoy cuesta el doble, el triple entonces hay que luchar constantemente para poder mantenerse el cuajo, por lo menos el sueldo más que todo, si tenemos que mantener a los muchachos contentos tenemos que pagar un buen sueldo porque si no hacemos así, el que paga es el animal la población del sombrero fue noticia por las acciones delictivas del Picure luego de ser abatido por las autoridades se generaron otras bandas que operan en la zona en función de los secuestros y lo que son estas bandas organizadas ustedes vivieron o particularmente lo que fue la era del Picure muy conocido a nivel nacional y sobre todo en la localidad por su influencia delictiva en toda la zona bueno, cuando él muere o las autoridades lo capturan aquí en Mellado se desató una ola de delincuencia peor que en la cual había como 10 bandas y el gobierno ha actuado ha actuado después, pero todavía hay con datos pequeños en la cual eso creó como un chico a la población yo viví de no trabajar, de no estar siempre, como te digo desemplear, viví de la, más que todo lo tenía como de ganitero al decir ya productor, ya hay que decir ya tener un puñito de ganado de lo que es la ganadería ya empiezan las llamadas ya empiezan las amenazas, ya empiezan los mensajes de texto y entonces lo alertan a uno y lo ponen a uno como en 3 y 2 o sea, o pagas la vacuna o te llevamos, como que dicen o simplemente llegan los cuatreros y empiezan a desaparecerse el ganado hubo un momento en Sompero hubo muchas extorsiones en la cual hay seguridad fuerte entonces nos fuimos obligados que la línea crediticia si nos buscamos una línea crediticia somos extorsionados las bandas tienen muchas informaciones en la cual cuando llega un crédito te someten a secuestro no nada más en el sombrero en todos los estados llaneros y en cualquier parte del país la inseguridad ya a nivel de eso es bastante se nos sale de las manos pero si, muchos hemos abandonado lo digo mucho porque a veces hasta uno mismo tiene que perderse un tiempo ya que la inseguridad es fuerte y moverse pues no seguir en el día a día sino cambiar porque de verdad que en cualquier momento como todo el mundo sabe nos llevan nos llevan como ganaderos o un familiar de uno entonces ahí viene donde llaman la malevada vacuna pagar lo que todo uno produce un año lo puede perder en un día como grave califican los pobladores del sombrero las fallas en el suministro de agua potable que afecta los niveles de producción en las queseras así como las zonas residenciales yo me he reunido infinidad de veces con el presidente de Hidropay el ingeniero José Cruz que le hago un llamado que nos meta la mano porque nos estamos muriendo de la sed nosotros ahorita aquí estamos tiene más de más de un mes que no nos llega agua por tubería más de un mes que no nos llega agua por tubería el agua nosotros tenemos que comprar un sistema diario porque nos llega dependemos de Camatagua dependemos de Camatagua y Camatagua la tubería tengo entendido que la tubería está demasiado dañada y la presión baja aquí el sombrero y hay escasez todo el mundo de agua y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo propio de la empresa comprar nuestras cintenas grandes para poder mantener el área de producción limpia finalmente los productores insistieron en pedir un apoyo al gobierno nacional para seguir garantizando lo que es la producción de alimentos para el país nosotros desde aquí desde el corazón de Venezuela desde el sombrero le hacemos un llamado al gobierno nacional que le meta la mano que ayuda a estos muchachos emprendedores por excelencia porque desde aquí todos unidos nosotros podemos colaborar con lo que necesitamos actualmente que es la comida con tenacidad y esfuerzo nos mantenemos en mercado y la constancia porque pidiendo a todas nuestras autoridades principales que no se olviden del sombrero el sombrero es una zona productiva en la cual nosotros confiamos en él que esto va a seguir mejorando ya vamos vamos a seguir creciendo y trabajando y dando información gracias al canal Televen que nos permite a nosotros llevar esa información afuera y que se den cuenta que si estamos produciendo a pesar del complejo panorama los empresarios apuestan a contribuir con la alimentación en el país envíanos su caso comentarios a cien por cien arroba televen punto com